Buenas, bienvenido o bienvenida a este nuevo tutorial. Hoy te voy a enseñar a cómo ordenar tus datos en Excel de manera fácil y rápida. Comencemos. Bueno, nosotros tenemos la versión de Excel 2022 y la realidad es que ahora el ordenar datos se hace de una forma mucho más sencilla y menos laboriosa. También la realidad es que tenemos una tabla más pequeña de datos, pero igualmente os voy a mostrar. Sería cuestión de darnos aquí al botón que dice datos y nos pone aquí la herramienta ordenar. También les voy a decir que en inicio tenemos el ordenar y filtrar en la parte de edición. Sería cuestión de ver si lo queremos desde un lado u otro. Bueno, tenemos que tener seleccionados todos nuestros datos y sería cuestión de darle a ordenar. Casi siempre es de menor a mayor o bien de mayor a menor. El orden ascendente o descendente también del alfabeto. Si tuviéramos más datos seguramente podríamos también organizar números, etcétera, pero vamos a hacerlo con esta tabla modo de ejemplo. Y si le damos, podemos ver que inicia con la B, sigue la G y termina con la T. Si le diéramos al revés, empezaría con la T, la G sigue en medio ya que es el común y la B llega al final. Lo mismo con pasaría con numérico. Tenemos filtros, los cuales, bueno, podríamos empezar a filtrar si queramos que una nota esté o que sea también por color, podemos ordenarlo. Pero bueno, más que nada sería eso, ya sea que lo tomes por este lado o por el otro. Y bueno, eso sería todo. Fácil, ¿verdad? Recuerda suscribirte para estar enterado de cuando subimos un nuevo vídeo. Te dejo además unos cuantos vídeos que estoy segura de que te van a ayudar. Y hasta la próxima.